Esta dupla española Seamos fuego en el cielo Escándalo en lo oscuro What you say Baila Baila morena Bajo esta luna llena Baila de moonlight Baila 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 de moonlight Bajo esta luna llena Baila de moonlight Baila de moonlight Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Dando la luz de la luna llena Amago y Abbeno y Abraham Martínez, los dos españoles. Amago y Abbeno y Abraham Martínez. Amago y Abbeno y Abraham Martínez. Amago y Abbeno y Abraham Martínez.